ambos no llevaban casco hacían carrera aparentemente carrera roberto que fue lo que viste y los cuatro venían así venían acá en la corba esta corba murió y el cuarto que entra si o si se va a caer si y le dice una si ustedes pueden ver acá antes de la columna 10 metros se cayeron y los tres se fueron hacían carrera aparentemente carrera le escuchaban de allá o sea vos estás acá si vos sos de nuevo me escuchabas de pobojina allá y y y y y y me pasan tres y al cuarto y he escuchado un he escuchado uno venimos le dimos al tipo uno que estaba justo antes de que estaba muerto que para descanse verdad, ahora esta muerto, el otro estaba asi eso lo pedimos nosotros Roberto que fue lo que viste y los tres y y y y La venta de drogas es tan pública y conocida en el barrio que hasta por las paredes alegremente se ofrecen incluso servicios de drogas delivery. Gracias por ver el video.